muy buenas mi gente bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial de electrofix hoy les voy a estar enseñando el método para poder desbloquear con icc id plus mcc que veo que mucha gente está teniendo problemas con lo que es la internet para que coja internet con lte con los datos yo estuve aquí haciendo varias pruebas desde por la mañana y esta fue la mejor manera que encontré para que pues me funcionara vamos a darle ok empezamos vamos a insertar la sim card si sentamos ahora vamos a seleccionar icc deja que vuelva a salir icc slash mcc van a hacer el proceso como de los de los vídeos anteriores mío le damos aquí ahora le da un manual o autor dale mande el manual e inserta en este icc que está aquí en la pantalla viendo le damos en ahora esperamos a que suba la conexión de internet a lo que suban las barritas de señal para que active ok ahí subieron esperamos esperamos ok mi gente ahí activo ok siguiente procedimiento sería un ejemplo ok les activo todo perfecto pero se quedó sin datos verdad se quedaron sin datos ok cuál es el problema para cuál es el el la alternativa para arreglar ese detalle ok perfecto se van a hacer y se van a ir a celular se llama aplicación entonces le van a clicar a cualquiera de aquí a cualquiera no importa van a seleccionar la compañía original de su equipo si no lo tienen yo les voy a estar dejando una lista de los de los y de los ims en en la descripción del vídeo y ahí ustedes van a buscar su compañía del teléfono y van a poner el limsi como se introduce el limsi sencillo ustedes van a ir aquí a otra verdad y ahí van a introducir el y ms y sencillo ok vamos a volver otra vez aquí y el mío ya está aquí que yo es print luego se van a ir a lo que es el icc adi más msc auto se van a ir ahí y van a darle a aceptar ya estamos mi gente y automáticamente el teléfono va a subir los van a subir las barras de señal y va a subir el ltd funcionando perfecto lo más probable es que te coja el 3g pero dejen un ratito en lo que la señal sube otra vez y les va a coger el ltd ahí se esperan un ratito se esperan se va a tener paciencia mi gente y ahí va a coger la señal perfecto vamos a probar y está entrando perfecto vamos a buscar aquí y ahí ven la señal está funcionando perfecta sin ningún problema vamos a probar las llamadas para que vean siempre aquí la señal se les va a bajar a el 3g o es cuando estén en llamadas está bien aquí siempre en mi caso siempre se me va la internet completamente pero ya está automáticamente se va a ir la se va a subir otra vez ltd le voy a poner el play mode y la señal va a seguir estable deja apagar el wifi se prendió y la señal va a seguir estable mucha gente me han dicho ah que si se apaga que no pueden hacer nada que si este si lo otro se va la ltd mira aquí vamos a sacar la sinca esperamos ratito y volvemos a introducir y también va a estar funcionando perfecto sin ningún problema vamos a apagar el equipo prendemos y va a estar funcionando perfecto sin ningún problema bueno mi gente espero que esto haya sido de gran ayuda dudas o preguntas pues en la descripción como siempre les voy a estar dejando mi número de teléfono el link para entrar al grupo de whatsapp mi página web y todos los detalles está bien bueno mi gente que tengan buenas tardes y